1, 2, 3... Seguimos festejando el Día del Trabajador con tres grandes y fuertes camiones por LAN que salen o salen este domingo con el Teledingo Triple además tres motos Ganyon y diez parrillas profesionales en los pozos 1850 millones más una Toyota Hilux y una super casa Teledingo Triple Mucha plata Mucha alegría Teledingo Televigo